Para hablar del tema de las mujeres, de la cultura y la filología y la literatura, que es un poco mi campo, primero puedo hablar de la excluida, porque la mujer, aunque las mujeres, que eran las que consumían el teatro en el siglo XVII o las que consumían folletines en el siglo XIX, pues no tuvieron acceso a la educación, realmente eran muy pocas. Hay un 70% en el siglo XIX de mujeres analfabetas. Es verdad que también había hombres, pero las escuelas de mujeres son relativamente recientes, en el último tercio del siglo XVIII, y luego no era obligatorio aprender a leer y escribir, sino hacer trabajos de manos. Es decir, que las mujeres no son el objetivo de los legisladores para formarlas o para que se emancipen. Son los escritores los que le dan voz, realmente, y son los que tocan el imaginario, el universal. Por ejemplo, Fernando de Rojas es el primer escritor que saca un personaje que es Melidea, que es la primera que dice en la literatura y es a finalísimos del siglo XV, Yo soy mía, que era un eslogan del feminismo radical catalán en los años 70. Es decir, que una mujer dice que ya es suya y otra mujer, ya en el siglo XVI y XVII, Marcela del Quijote de Cervantes, también lanza un monólogo feminista diciendo, yo no tengo por qué querer a quien me ama. Es decir, que está hablando de la independencia de las mujeres y luego Galdós va a dedicar mucho tiempo a hablar de los derechos de las mujeres, trasladándolo al campo emocional, ¿no? El personal de Jacinta, por ejemplo, es un don Juan entre dos mujeres, ¿no? La modosita en la que se duermen los conciertos que Jacinta y la mujer del pueblo la echa para adelante, la que necesita ser fiel a sus sentimientos, a su pasión un poco despesurada, ¿no? Es decir, que primero son los hombres. Es verdad que tenemos a María de Zayas en el siglo XVII, que en su obra La fuerza del amor está rompiendo una lanza por las mujeres y tenemos místicas, ¿no? Y está Teresa de Ávila en sus cartas que se dirige a las mujeres como un sujeto pensante y un sujeto casi legislador. Pero es verdad que las mujeres hasta 1931 no tienen el voto, ¿no? Y lo ejercen en 1933, ¿no? Después de una pelea en el Parlamento entre una sola mujer, Clara Campomor está contra todos, incluidos los de su partido, que no le quieren dar el voto a las mujeres. Pero luego tuvimos el requisito en España de la post-derra española, que fue larguísimo y que tuvo como objetivo volver a llevar a las mujeres a la cocina y al mundo del hogar. Y muy pocas pudieron, aunque habían entrado en la universidad en 1910, muy pocas pudieron ejercer como profesionales auténticas y la mujer está intentando recuperar, las mujeres, intentando recuperar todavía los derechos humanos que le faltan, el derecho a no ser acosada, a que no se abuse de ellas, a que no existe el feminicidio, a que no se le repite del mercado de trabajo. Realmente son derechos humanos. Pero el feminismo sabe, como es lógico, que esto no acaba aquí. Esto acaba en la transformación del universal y del campo simbólico, pero no todo el campo simbólico, sino por lo menos un 50% del pastel, esa mitad del cielo que decían los antiguos, para que la mujer se mueva con relativa libertad, que ahora solo lo tiene en función de su figura política o social, dependida por los legisladores que están pensando en los movimientos sociológicos de cara a la obtención de más o menos poder en el espectro público.